Y hoy estás así, jamás te dejaré partir para poder vivir Ven, bésame sin miedo, con el corazón, dame un beso que me lleve hasta el sol Ven, bésame sin miedo, sin explicación, dame un beso que me lleve de tu amor Ven, bésame sin miedo, como si fuera el último amor Ven, bésame sin miedo, con el corazón, dame un beso que me lleve hasta el sol ¿Se abre hasta el sol? No, tú veis de mi mamá ¿Es tu mamá o de mi mamá? Sobre la mamá Ah, no, 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 no. La siguiente es que ya la sabes. Adiós. Adiós. Ser o parecer que te imaginas no me puede ser la dueña de tu vida. Si no me miras, baby, mucho de ser correr al lado. Es claro, es que es kalt. El interés pasillo que te haga mí ospedir. Sé que tal vez ese día nunca sucedería. Pero en tus sueños siempre has de estar. Como una luz que me ilumina y al despertar, quiero volver a cantar. Yo sé que el corazón late más fuerte, más que un motor. Aunque no sabes nada de mí, un día te habré de alcanzar amor. Cuando lo logré y me acerqué a ti, me congelé, los nervios me mataban. No dije nada, baby. Otro día más que me convencí de hablar. Debí pasar con otra muy contento. No era el momento, baby. Como sucedió que estoy loca, tan enamorada. Pero en mis sueños siempre has de estar. Como una luz que me ilumina y al despertar, quiero volverlo a intentar. Yo sé que el corazón late más fuerte, más que un motor. Aunque no sabes nada de mí, un día te habré de alcanzar amor. Gracias por el sufrimiento, que te desaparece. Es crazy. Mi lado colgándose un sufrimiento, corta las rodillas y pasen o veas en el intento. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.